Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar este bonito álbum que he hecho con la colección Industrial Romance. Este álbum mide 20x20 y es súper fácil. Además te voy a enseñar cómo he hecho la decoración de la portada, ya que muchas de vosotras es el principal problema que tenéis a la hora de hacer un álbum, el decorar la portada. Y aunque no haga scrap, este tipo de decoraciones las puede aplicar en multitud de trabajos. Así que si quieres saber más, quédate a ver el vídeo. Como os decía en la intro, este álbum lo he hecho con la colección de papeles Industrial Romance. Es una colección súper bonita y muy romántica. Tenéis los tutoriales para hacer este álbum paso a paso en mi otro canal Marivy González Manualidades. Tenéis el enlace en la tarjeta de arriba de la esquina de vuestra pantalla. Como siempre os dejaré los enlaces a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como algún código de descuento para que vuestras compras os salgan más económicas. Este álbum tiene una medida de 20x20 x 6 cm de alto. Es un álbum precioso para regalar en cualquier ocasión. Como veis, tiene un estilo romántico, vintage, tirando un poco a Eritage. Y bueno, si queréis hacer un regalo bonito y hecho por vosotras mismas estas navidades, pues aquí tenéis un regalo perfecto. Pero yo creo que sirve para cualquier ocasión, para el día de la madre, para un cumpleaños e incluso para una boda. Podéis poner otro tipo de papel que sea más estilo de boda y también os sirve. Podéis poner otro tipo de papel que sea más estilo de boda y también os sirve. Y ahora, cuando veáis el interior del álbum por completo, os voy a explicar cómo he hecho la portada. Así podéis aplicar este tipo de técnicas a otros trabajos, aunque no sean de scrap, como por ejemplo cajas, marcos de fotos o cualquier tipo de objeto que tenga una superficie plana que queráis decorar. Recuerda que tienes en la tarjeta de la esquina de tu pantalla el enlace a mi otro canal, Mariví González Manualidades, donde tienes los tutoriales para hacer este bonito álbum. También decirte que me gusta mucho enseñaros los álbumes porque aunque no sigáis los tutoriales, yo creo que os sirve de inspiración para hacer vuestros propios trabajos. A mí sí que me ha pasado que he visto un álbum y me ha inspirado a hacer algún tipo de... No igual, pero me ha dado una idea para hacer yo algún trabajo. Así es que si este álbum te inspira para hacer algún álbum a tu estilo, pues también es buena idea. Fijaros que las decoraciones interiores son muy sencillas, casi no he utilizado nada más que los diecats que traía la colección. Y la portada veis que tiene elementos diecats recortables y algunas figuras de resina y flores. Para decorar este álbum voy a utilizar algunas piezas de resina que me habéis visto hacer en otros vídeos. Las voy a pintar con la pintura a la tiza de American Decor Art en color negro carbón. Con la pintura Metallics de American Decor Art en color cobrizo vintage, y la técnica del pincel seco voy a dar un toque dorado a todas estas piezas. Aplicando muy poca pintura en el pincel y descargándolo voy a dar una pequeña sombra de dorado sobre el negro. Ya tengo todos los elementos y primero los he colocado para ver más o menos la distribución que les voy a dar. Y ya teniendo la idea clara los voy a pegar con taqui porque si me equivoco los puedo mover. Si los pega con silicona caliente de un primer momento, si cambia de opinión ya no los puedes mover. Tendrías que romper el proyecto, así que mejor utilizar taqui o pegamento porque siempre podemos cambiar de opinión. Como figura central de la decoración yo lo tenía claro que quería este marco. Y ahora lo voy a rellenar con circulitos de recortables. Voy a poner varias piezas de los relojes como lo hay de diferentes tamaños, relojes y piezas, las voy a meter dentro del marco. El siguiente elemento que voy a agregar a la decoración es un corazón. Ya tengo colocadas las figuras centrales de la decoración. Y ahora voy a colocar las flores y los die cuts o recortables y las llaves pequeñas también. Los voy a ir colocando. Cuando lo tenga todo a mi gusto entonces ya iré pegándolos con pegamento o con silicona. Gracias por ver el video. Voy probando diferentes combinaciones y viendo como me gusta más y como no me gusta. Y ya sabéis que a mi me gustan mucho las flores. Y ya sabéis que a mi me gustan mucho las flores. Pero si a ti te gustan menos cargados de flores pues simplemente tienes que ponerle menos flores y nada más. Como toque final le voy a dar con la pintura Craft Twinkles de American Deco Art que tiene purpurina. Es una pintura muy muy suave pero básicamente tiene purpurina. Y en vez de gesso blanco como le suelo yo poner a las portadas le voy a poner esta pintura porque tiene un toque de purpurina dorada que creo que le va muy bien a esta colección. Como siempre os digo esto es opcional. Esto es una idea que yo te doy que a mi en este momento me parece buena idea. Me gusta como queda pero a lo mejor a ti no te gusta así que no tienes por qué ponerlo. Si no te gusta yo solo te doy la idea. Si te gusta más ponerle un poquito de gesso blanco o no poner nada. Cada uno ya adapta la idea a su gusto. Y bueno ya hemos llegado al final del tutorial. Espero que te haya gustado. Además de scrap puedes aplicar como ya te he dicho esta técnica en cualquier superficie que quieras decorar. Por ejemplo cajas, marcos de fotos y mucho más. Te recuerdo que si quieres hacer este álbum paso a paso tienes los tutoriales en mi otro canal Mariví González Manualidades. Que te dejo los enlaces al final de este vídeo y en la tarjeta de arriba de la esquina de tu pantalla. Como siempre déjame tu comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y nada más un besito muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.